Cumbia Villera Ahí está más borracho que nunca En la puerta del baile queriendo entrar No sé cómo lo consigue Pero ahí adentro siempre lo encontrás Y por la chista pasea pidiendo plata para tomar O chapullarse una mujer y hace una jarra poder comprar Arruinado saliste y en la calle tirado estás Ni las medias te dejaron y parece que perdiste algo más Arruinado saliste y en la calle tirado estás Ni las medias te dejaron y parece que perdiste algo más Música Ahí está más borracho que nunca En la puerta del baile queriendo entrar No sé cómo lo consigue Pero ahí adentro siempre lo encontrás Y por la chista pasea pidiendo plata para tomar O chapullarse una mujer y hace una jarra poder comprar Arruinado saliste y en la calle tirado estás Ni las medias te dejaron y parece que perdiste algo más Arruinado saliste y en la calle tirado estás Ni las medias te dejaron y parece que perdiste algo más Música 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 Música